¿Qué es la extrema izquierda? Y conducir a la masa ignorante que puso toda su confianza en un hombre que al final terminó traicionando a su propio pueblo, se pusieron de manifiesto en todo este tiempo. Poco a poco fue arrebatándole a los cubanos sus más elementales derechos y pensar por sí mismo se convirtió en un delito de alta traición que costó la vida, la libertad y el exilio a numerosos hermanos cubanos. Hoy, cuando han pasado ya 56 años de aquel nefacto acontecimiento, el país se encuentra totalmente destruido. Desde la punta de Maicí hasta el cabo de San Antonio, no hay una calle, un camino o una carretera que esté en buenas condiciones. Las vías férreas construidas hace más de un siglo por compañías norteamericanas han desaparecido por la desatención y la falta de mantenimiento. La agricultura, ni qué decir, basta sólo tomar como referencia al municipio Mella de la provincia de Santiago de Cuba, donde las tierras están en el más completo abandono en lo que antaño fue un floreciente territorio azucarero. Y unidades, como la Unidad Básica de Producción Cooperativa de Cultivos Varios del 37 de Mella, producen cualquier cosa menos cultivos varios. Este recién iniciado 2015 no es motivo de felicidad para los cubanos, pues la felicidad fue asesinada hace 56 años. Miseria, pobreza, falta de libertad y destrucción es lo único que los gobiernos de Fidel y Raúl Castro han dado al pueblo cubano. Desde el municipio Mella, en Santiago de Cuba, Leonardo Díaz Castañeda, periodista independiente Unión Patriótica de Cuba.